Y tiene que ver con este fallo del Superior Tribunal de Justicia que revoca una medida de un juzgado de El Bolsón en donde impedía que mineras pudieran hacer exploración en distintos territorios. Por ese motivo estamos ya en comunicación con Orlando Carriqueo Huertien del Parlamento Mapuche Tehuelche justamente para conocer detalles sobre esta situación. Así que vamos a saludarlo. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Mari Mari y Puen. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto conversar con ustedes. Acabamos de terminar hace cinco minutos una reunión con las comunidades, las LOCCHE que iniciaron, faltaban algunas, pero sí con la asesoría legal y se está preparando ya el recurso extraordinario que va a terminar seguramente en la Corte Suprema de Justicia y también la decisión comunitaria que se viene sosteniendo hace dos años. Es decir, si no hay consulta previa no va a haber ningún ingreso a los territorios comunitarios de ninguna empresa minera. Por más que el Superior Tribunal de Justicia haya dado de baja el fallo, hay una decisión comunitaria de resguardo y de ejercicio de derechos. Porque no estamos en una ilegalidad. Estamos ejerciendo el derecho a la posesión de nuestro territorio y al resguardo de nuestro territorio. Estamos ejerciendo nuestro derecho a la identidad, a nuestras pautas culturales, nuestro derecho a la vida. No es menor lo que estamos discutiendo acá. Entonces, eso se va a seguir sosteniendo hasta que se resuelva definitivamente porque nos asiste el derecho. No estamos exigiendo ni estamos pidiendo algo que no esté el Estado argentino obligado. Está obligado por una sentencia, está obligado por los derechos humanos, está obligado por la jurisprudencia, está obligado por los convenios internacionales, por la Constitución Nacional, por la Ley Integral Indígena. Digo, desconocer esto tiene un nombre jurídicamente que es prevaricato. Una sentencia autoritaria, de baja calidad institucional, muy pobre los argumentos y la sentencia. La verdad es que lo que muestra una clara decisión política en Superior Tribunal de Justicia de subordinarse al Poder Ejecutivo que impulsa estos proyectos extractivos en el territorio. Entonces, no se está impartiendo justicia. Se está aseverando que el Estado tiene el derecho a avasallarnos. Algo, reitero, muy contrario a derecho. Bueno, esta sentencia también viene en consonancia de otras que han sucedido en el último mes que tiene que ver, como por ejemplo, la situación del lago escondido. Bueno, paradójicamente en la misma zona el procurador toma un dictamen de las características que también dictaminó para esa sentencia. La verdad es que si uno tuviese que poner un nombre, es un bochorno la sentencia del Superior Tribunal, la última sentencia, que no respetan el derecho indígena, por un lado, y que no resguardan el territorio de la extranjerización y el apoderamiento de las fuentes de agua, un recurso estratégico y vital para la vida. Entonces, todo eso esconde las resoluciones judiciales, la extranjerización de la tierra, el racismo institucional y también el desconocimiento. Por eso digo que es muy autoritaria la sentencia de este Superior Tribunal y, lógicamente, por supuesto que no estamos para nada de acuerdo, pero también en esto somos claros que no va a haber posibilidad de que ingresen las empresas mineras desde el mismo CODESI, que ya le hemos notificado a la Secretaría de Minería de la provincia de Río Negro que no hay consentimiento en algunas comunidades, como Mamón Choique, para explotar el litio, que ya no tiene más consentimiento para entrar a la época tan maguita, porque así lo ha determinado hoy, en estos tiempos a la comunidad, se lo hemos notificado a la Secretaría de Minería y hace caso omiso. El próximo paso es notificar a las empresas directamente de esta situación en las sucursales que tengan en el país, en las embajadas de los países a los cuales pertenecen y en las casas matrices. Esto, más allá de la decisión de no dejar ingresar y de apelar esto, es la decisión que estamos sosteniendo. Orlando, en los hechos luego del fallo de primera instancia de este Tribunal Multifueros del Bolsón, ¿cuál había sido el accionar de las empresas mineras? ¿Habían dejado de insistir con ingresar a los territorios o seguían con esa actitud? Mire, la zona sur está atravesada por los proyectos extractivos de oro y plata. O sea, en las comunidades que presentaron este amparo no volvieron a aparecer, no volvieron a ingresar. Sí están en otras comunidades mineras que, por eso decía, en distintos lugares del territorio hay empresas mineras operando sin autorización de las comunidades, porque vienen en una discusión, porque no hay un respeto al derecho indígena. Entonces, esa situación se viene dando en otras comunidades también. Y otros lugares donde no hay comunidades y son pobladores dispersos. Y en la provincia de Río Negro, el poblador disperso tiene el derecho a la consulta, porque la Ley Integral Indígena 2287 equipara el derecho de las familias dispersas en el territorio al derecho indígena. O sea que también entendemos que para esos proyectos es necesario este tipo de consulta, previa, libre e informada. Porque, en definitiva, el derecho que consagra el convenio 169 y también la aceptación de la Argentina a la aplicación de ese convenio, dice que las comunidades indígenas tenemos derecho a dar o no el consentimiento. Y eso es lo que había dictaminado en primera instancia el juez Musillo. El derecho a dar consentimiento, que es otra cosa. La herramienta para dar ese consentimiento o no, para que el Estado lo conozca, es la consulta previa, libre e informada, que es un proceso, no es un papel firmado, sino que es un proceso que tiene distintas etapas de socialización, de información, de reuniones, de charlas en el territorio que no involucran en el tiempo de la aparición, el tiempo de la esquila, el tiempo del buñón tripantu. Son pautas que el Estado está obligado a respetar. No es una reunión, se levanta la mano y sí está aprobado explotar el oro. No funciona así. Entonces, creo que este es un fallo irresponsable del Superior Tribunal de Justicia, un fallo que expresa el racismo con el cual se trata el tema indígena en la provincia de Río Negro. Orlando, recién decía que están preparando las presentaciones para ir a la Corte Suprema. Sabemos cómo son los tiempos de la justicia. ¿En el mientras tanto se pueden tomar medidas como, por ejemplo, el cerrar las tranqueras que se ha dado, por ejemplo, en Neuquén? Bueno, por eso les contaba que acabamos de terminar una reunión con las comunidades vía MIT, con las comunidades que están en este amparo, con la mayoría de las comunidades, una o dos tuvieron problemas de conectividad. Entonces, pero ya está la decisión de sostener el cierre de las tranqueras. No hay ninguna posibilidad de que las empresas mineras ingresen al territorio si no hay consulta. La comunidad ha dicho que no pueden entrar. Entonces, eso, si las empresas mineras quieren avanzar, va a ser conflictivo. Por eso es irresponsable esta sentencia del Superior Tribunal de Justicia. Orlando, es importante que esta información se conozca, no solo porque se trata de un territorio, si bien es un territorio de comunidades indígenas, la afectación en caso de que se dé con el extractivismo va a afectar a toda la comunidad, de los lugares en donde están estas comunidades indígenas. Digo, a cualquier persona se va a ver afectado por lo que genere la extracción de minera. Bueno, lo que no dicen a veces muchos los medios es que hay una gran resistencia en el territorio al extractivismo. Lo plantean las asambleas ambientales, lo planteamos las comunidades, las organizaciones sociales. Digo, hay cada vez más un proceso que quiere discutir fuertemente cuál va a ser el proceso productivo al cual va a estar inmerso el territorio, que no es menor, ¿no? Porque que Beretineca haya ganado las elecciones no lo habilita a arrasar el territorio. Tiene que respetar, y él mismo ha dicho en los últimos tiempos, que si no hay licencia social no va a haber minería. Bueno, hay un claro proceso de no licencia social para esto. Por un lado, la sociedad, hay pueblos que en la zona sur les restringen el acceso al agua, ¿no? Y esto es para usarlo en los procesos de exploración y cateo minero. Ni hablar cuando empiece la explotación. Entonces, si ya hay problemas en la zona sur por tener acceso al agua, y eso afecta a la población que ya vive en Comayo, en Laguna Blanca, en otros lugares también. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que está habilitado porque se le ocurre al gobierno la exploración y la explotación de productos metalíferos que, para cuya extracción, se necesitan grandes cantidades de agua? Bueno, eso tiene que empezar a tomar en cuenta el gobierno. Digo, va a haber un cambio de gobierno en la provincia de Río Negro. Hay que discutir estas cosas. Esto está pasando también en Jujuy, ¿no? Hay que relacionar esto, no es una situación aislada. Los pueblos indígenas en Latinoamérica estamos luchando contra el extractivismo. Y el extractivismo en la Argentina y en los países latinoamericanos es la clara expresión de que el colonialismo no ha concluido. Que a pesar de los 500 años de la conquista de América, hay un proceso colonizador en los territorios que busca expulsar a las familias mapuche, a las comunidades y que claramente se restrinja el derecho a ser mapuche, a ser indígena, ¿no? Porque si nos sacan el territorio, nos están condenando a la desaparición. Orlando, para poder ubicarnos, ¿cuántas son las comunidades y en qué zonas son las que han presentado el amparo? Bueno, la zona es el Ñorquínco, la comunidad Ancalado, Mariano Solo, hay cerca de Comayo también, en Cañadón Chileno, ahí está la Pulán Lafquén, la Nehueñúquemapu, de Blancura Centro, la Rañil Blancura Meo y la Mulenche de Mencue y Pilquíncheo de Arlimay. Creo que, no me olvides, son siete comunidades, impulsadas también por el CPI, por la Coordinadora del Parlamento Mapuche, por el CODESI. Esta presentación tiene a mi cuscuridad en el Superior Tribunal de Justicia de seis organismos como el CERPAG, como el CED, como la Defensoría General de la Nación, como las Asambleas Ambientales, como el Tejido de Profesionales Indígenas y una organización de la Iglesia Católica, que es Iglesia en Minería, que acompaña a las comunidades indígenas en toda Latinoamérica en su lucha contra las mineras. Digo, seis organismos nacionales e internacionales presentaron a mi cuscuridad en esta causa. Por eso digo, es nefasto la sentencia que ha tenido el Superior Tribunal de Justicia que claramente deja en evidencia el grado de lineamiento político que tiene el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con el Poder Ejecutivo. Y eso en una república, como se dice que se vive, no debería pasar. Así es. Bueno, Orlando, te agradecemos mucho por esta comunicación y por supuesto estaremos siguiendo bien de cerca este tema que nos preocupa. Que tengas buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Allí la palabra de Orlando Carriqueo es el huerquen vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y esta preocupación que surge a partir de la vía libre que da el Superior Tribunal de Justicia con este fallo para que las mineras puedan ingresar a los territorios de comunidades mapuches de esa región a la que hacía mención, zona andina fundamentalmente, y continuar con algunos procesos de exploración minera para luego concretar la extracción o la explotación. Y hay varias comunidades, siete en total, que presentaban un amparo y dijeron no, primero la consulta previa, qué va a pasar, dónde van a ser los cateos, etc. Y un primer fallo. Le había dado la razón a las comunidades de que tenía que avanzarse en ese sentido de la consulta libre previa informada que debía realizar el gobierno y este fallo del Superior Tribunal de Justicia diciendo no. Eso no es así. Avancen nomás con lo que tenían previsto. Con los trabajitos. Así es. Así que bueno, estaremos ahí al pendiente de cómo continúa y obviamente las medidas que van a tomar las distintas comunidades. En principio decir que ya han decidido, no van a permitir el ingreso de las mineras. Y también, bueno, la cuestión legal, cómo van a ir hasta la Corte Suprema de Justicia. Nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y ya volvemos con el último bloque, si mal no recuerdo.